Oye, y de las personas que entran a los AA, de la experiencia que tú has tenido, ¿hay una estadística de cuánta gente supera el tema o cuánta gente se queda ahí? Buena pregunta. Mira, hay que ser claros, alcohólicos anónimos no lleva estadísticas, no lleva un registro, no lleva un control, porque se cuida el anonimato de las personas. Sí tenemos una leve idea de lo que ocurre en los grupos. Una persona llega, empieza a militar, empieza a ir a las juntas, empieza a recibir terapia y deja de consumir. Posiblemente se mantenga en el grupo uno, dos, tres años. Muchos se van, al paso de los años recaen. Las recaídas se deben a que la persona se olvida de por qué llegó al grupo. Cuando ya la persona se siente con capacidad, que ya se siente solo, que ya la puede librar, le empieza a dar prioridades a otras cosas y deja de ir a asistir a sus juntas. Entonces, hay una axioma que dice, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Porque al final del día llega la autosuficiencia, llega otra vez el ego, yo no lo necesito, yo que le voy a prender a este, yo que le voy a prender al otro, ese porque está jodido, ese porque ya está viejo. No, este me dice esto porque me tiene envidia. Al final del día es el ego en todas las expresiones y formas que está luchando por que no te sometas a estar ahí. Mira, yo calculo, así a ojo de buen cubero, que de cada 10 personas que llegan alcohólicos alónimos, solamente unas 3 o 4 se quedan militando. Hay gente que llega, deja de consumir, pero ya no regresa al grupo. Y pasan los años, a lo mejor con fuerza de voluntad, lo dice claramente la literatura, logran mantenerse abstemios. Abstemios. Un tiempo, pero tarde que temprano, recae. En tu experiencia, supongo que te ha tocado ver un chingo de gente que llega en condiciones de la chingada, medio sale de adelante en el programa y luego recae y vuelve a perder todo. ¿Te ha tocado eso? Sí. ¿Cómo se siente eso, cabrón? Fíjate que... ¿Te pega, cabrón? Es triste, es angustiante. A veces como padrino cuando tienes un ahijado, ¿no? Y llega y le dice, mira, haz esto, ves a tus juntas, lo está uno pastoreando. Pastorear es, oye, ¿por qué no viniste a la junta? No, es que mi vieja, pues va uno a la casa, habla uno con la vieja, anda uno tras el ahijado de que no vaya a recaer, ¿no? Y bueno, a lo mejor logras que el chavo 6 meses, un año, 2 se mantenga. Y al rato recae. Cuando yo empecé en esto, me pegaba porque decía, pues, ¿qué hice mal? El paso 12, que el servicio de ir pasar el mensaje, de acompañar a un compañero, a un grupo, de llevarlo a una junta, de acostarte en una cama cuidando a un T por 8, bañarlo, cambiarlo, recuperarlo, no es un servicio para él. Es para que uno no recae y se mantenga sobrio. El servicio hacia otro alcohólico no es para el alcohólico que va llegando. El servicio hacia otro alcohólico es para ti, para que tú sostengas tu sobriedad. Oye, cabrón, a ver, yo por ejemplo tengo varios negocios. Evidentemente a lo largo de mi vida he contratado carpinteros, alumineros, este, de todo tipo de oficio. Y muchos de estos tienen pedos con el alcohol. Yo he vivido en mi propia plantilla laboral cómo le pago a una persona el sábado a las 2, 3 de la tarde y a las 9 de la noche ya se gastó todo, cabrón, en la cantina de la esquina del... ¿Esto se puede clasificar como un problema ya social en México? El alcoholismo es un problema social, no nomás en México, en toda América Latina y en casi en todo el mundo. La única diferencia es que los países de América Latina no tienen realmente un programa o un mecanismo gubernamental para atender el alcoholismo. Exactamente. O sea, sí hay y AA no lo acepta. Te voy a decir por qué. Nosotros no permitimos contribuciones de fuera. AA se mantiene con las propias contribuciones de los propios militantes que están en cada grupo. Cada grupo es autónomo, cada grupo se mantiene a sí mismo de lo que los compañeros que militan en el grupo aportan. ¿Por qué? Porque en el momento en que meten dinero de fuera se desvirtúa toda la naturaleza del programa y hemos comprobado más allá de la experiencia que Alcohólicos Anónimos funciona tal y como está. Pero si me dices que el programa Alcohólicos Anónimos es exitoso y dices que no aceptan apoyo de entidades ya sea privadas o gubernamentales externas entonces ¿cómo hacer para que crezca esta labor de evitar los problemas de alcoholismo y otras adicciones? El problema radica en que los grupos funcionan el programa funciona como tal dicen por ahí los alcohólicos de tiempo no es para el que lo necesita es para el que lo quiere. Hay mucha gente que tú los ves y dices este voy es alcohólico necesita estar en un grupo pero lo llevas al grupo y se va a salir a los cinco minutos porque si yo no quiero estar aquí no es mi problema yo no tengo problemas en mi familia y empieza a discutir y se va. Es una cuestión que tiene que ver de la mano también con el gobierno y la sociedad. Para empezar se tienen que hacer campañas de difusión sobre los problemas que crean el alcoholismo. Tiene que ver con voluntad de las autoridades de la atención a las adicciones. ¿Y consideras el alcoholismo como un problema de salud pública? Un problema muy grave de salud pública mira muchas familias se han perdido dicen que atrás del alcohólico y lo dice un capítulo que dice la familia después atrás del alcohólico dejas una familia de neuróticos o sea el hijo se vuelve neurótico la esposa se vuelve neurótica la mamá se vuelve neurótica los sobrinos hermanos se vuelven neuróticos porque el alcohólico pierde la confianza pierde la credibilidad ¿cuántas veces has escuchado a un alcohólico ya no lo voy a hacer? te prometo mi amor que esta ocasión ya no lo voy a hacer y la esposa le da el voto de buena fe y al rato a lo mejor dura dos meses tres meses sin tomar y al rato pum recae y hasta las joyas y hasta el dinero que tenía ahorrado a la esposa y hasta la va a sacar un crédito a copia para seguir tragando mierda y a y... Gracias por ver el video